¿Volando también? ¿Volando? Sí. No, Virgen Santísima, no le invoques para allá por ayer. Aquí está... Bueno, ¿a qué viene? Hacer una aclaración. ¿Una aclaración? Sí. Ténganse fino, porque hoy también viene, va a estar aquí con nosotros, el presidente. ¿El presidente? Sí, señora. ¿El presidente de qué? ¿Cómo así? El presidente de... ¿Ah? ¿El presidente de qué? ¿El presidente? Pues de la nación. ¿Qué? El presidente. Uy, hola, ¿y nosotros así? Pues sí, vamos a recibirlo de una vez. ¡No! Aquí está... ¡El presidente! Y está... ¡Apretadito! ¡El pico! ¡Apretadito! ¡El pico! Se quedaron sin cuerpo, ¿no? Sí. Yo se las presté a él. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo va a cuidar a la niña? No, no. Hoy me las llevo para la casa y las encierro allá y no la deja. ¡Las cuiva! ¿Qué va a hacer con lo que tiene? Eh... Usted se va... No me meta en problemas. ¿Qué va a hacer? Está buscando una muerte pendeja. ¿Sí? ¡Ah! Eso es fácil. No una muerte coma pendeja. No. Una muerte pendeja. Una muerte... Eh... Ponte... Estadura. Deben ir lo más rápido posible porque a mayor cantidad de aciertos, mayor cantidad de puntos. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Comenzamos! Ya. ¡Vamos! 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 Cuando te vas a subir a un escenario, antes dan un poquito de... Da un poquito de... De miedo. Sí. Es sinónimo. ¡Nervios! 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 ¡Una! Una... Eh... Cuando se quema algo, que sale. Quema algo. Por ejemplo, se quema para arriba. Humo. ¡Eso! Dos. ¿Los mosquitos qué te dejan? Roncha, picadura. Eso, picadura. Perfecto. Es una enfermedad muy fea, pero también es un signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, ¿sí? Es una enfermedad que... Signo del zodíaco, enfermedad muy grave. Tres. El papel se que acaba de quemar, ¿qué queda? Ceniza. Sí. Cinco. ¿Qué tiene? No, pero ¿qué tiene adentro un cigarrillo? Tiene un filtro. ¿Y tiene...? ¿Y tiene...? Tiene nicotina, algo así. ¿Y el filtro? Sí, sí, exacto. Nicotina. ¡Eso! ¡Ay! ¡Una hueca! Sí, pero va muy bien. Va muy bien. Sube. Sube, sube, sube cada día. ¿El dólar? La gasolina, el precio... Oye, está haciendo una canción. Sube, sube cada día. Sube, sube cada día. Para subir necesitas una... Escalera. Bueno, déjese, vale. Sí, siete. Escalar. Para estar parado en el mar, algo así, tienes que tener... Chanclas, equilibrio... Para hacer un edificio necesitas primero hacer... ¡Arena! ¡Arena! ¡Agua! Algo que... Para que el edificio no se caiga. Para que el edificio no se caiga. ¡Cimientos! ¡Buenas bases! ¡Eso, bácez! ¡Eso, bácez! ¡Muy bien! ¡Ocho! Para tener una casa bien bonita, tienes que... Para impactar. ¡Pagarla! No, 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 para impactar, tienes que pintarla bien bonita, pero... Te hacen algo, algo... Primero tienes que hacer un... ¡Nueve! Este, no te gusta la loma, te gusta estar ahí... ¡Lo plano! ¡Eso! ¡Eeeeh! ¡No dije! ¡Loma diez! ¡Sí, la dijan! ¡Sí, ellos también! Porque ahí esa... Esa berriada... ¡Ahí! ¡La iglesia! ¡Es así! Y entonces, recién yo llegué a vivir allá... ¿Y tú también opinas lo mismo que la mayoría de la casa de estudio? ¿Que un beso no es nada? O sea, ahora un beso no... ¡No, pero el carito sí quedó porque... Tus buenos pencazos, como dice el medio padre... ¡Caba chacleta donde fuera! Pero tú sabes que la mamá... ¡Eso es un tontería! A uno deberían darle un manual cuando es un... ¡Ay, no, eso me parece terrible! ¿Cuándo qué? Porque uno no sabe qué hacer. O sea, las mamás de antes eran como más... ¿Cuánto tiene... ¿Puedo contar lo que me dijo hoy? Elena está... No ha cumplido... ¡Ay, no, bien! Y que está muy... ¡Tengo que cinco de bastos! ¡Bueno! ¡Cinco de bastos! ¡Ay, Dios mío! ¡Cinco de bastos! ¡Cinco de bastos! Decía... Ahora, ¿cómo es? Es que no puedo porque ella es demasiado... Es más brava que yo... ¡Uy, no! Es que es muy brava y le dije, pero... ¡Ay, entonces yo...! Porque eso no es del papá... ¡Uña! ¡Ah! ¡Sí! ¡San Rodríguez debía ser ese muchacho! ¡No, pero...! ¡Una calidad! Usted lo... Ahorita como que uno la piensa más, yo no entiendo por qué. O sea, como que... ¿Sabes qué pasa? Es que debería aprovechar a ver que no habla mucho. Y alinearla. ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Era es muy brava! ¡Sí! ¡Así es! ¡Cóntame! ¡Era es muy orgullosa! ¡Medir! ¡Medir! Quiero pedir un consejo de mamá a mamá porque eso está complicado en mi caso. ¿Uno cómo hace para corregir los hijos y que no le dé como cosita? No, está como duro. Cuando están tan pequeños le da a uno como dolor, como le alcahuetea mucho. Entonces uno los va como formando, los va enderezando. ¿El cinco gastos? O sea, ¿la dejo así? Sí, la dejo así. La dejo así. Bueno, doña Sonia, ¿está va a saberlo todo? La cuajallanta. Un rechón. Un rechón. ¡Cóntame! Arroparse De galán mexicano O sea, te veo en una novela Es otro nivel